La rama de Chaguaramoa La rama de Chaguaramoa La rama de Chaguaramoa Se ha caído Y ahora yo hago una cesta De gran tejido con gran tejido Amor que guardarás ahí Que guardarás ahí Un astro de luz ardiente Potente viento sideral Y de dónde vendrá Y de dónde vendrá Que viene de la chacana La rama de Chaguaramoa La rama de Chaguaramoa Se ha caído Y ahora yo hago una cesta De gran tejido con gran tejido Amor que guardarás ahí Que guardarás ahí Semilla de fruto ardiente Agüita y tierra Pa' aponar Y que saldrá De ahí Que saldrá De ahí Saldrá tiempo suficiente Pa' enraizar fuerte amor Fruto guerrero valiente Pa' liberar Victorias conscientes La rama de Chaguaramoa Ahí se ha caído Ahí se ha caído